El ARQ-2 Pioneer es un vehículo aéreo no tripulado, drone, que ha sido usado por la Armada, el Cuerpo de Marines y el Ejército de los Estados Unidos, y ha sido desplegado en el mar, y en tierra desde 1986 hasta 2007. Probado inicialmente a bordo del USAYOA, el RQ-2 Pioneer fue instalado a bordo de los acorazados de la clase Iowa para proporcionar observación de artillería, evolucionando sus misiones hacia el reconocimiento y la vigilancia, principalmente para fuerzas anfibias. La R es la designación del Departamento de Defensa para Reconocimiento, la Q significa Sistema de Avión No Tripulado. El 2 se refiere a que es el segundo de una serie de sistemas de aviones de reconocimiento no tripulados específicamente construidos. Fue desarrollado conjuntamente por AI Corporation e Israel Aircraft Industries. El programa surgió de las exitosas pruebas, y operación de campo del drone Tadira Mastis realizadas por militares estadounidenses e israelíes. Esencialmente, el Pioneer es un AI Scout agrandado que fue remotorizado para acomodar una carga mayor, por solicitud de la Armada estadounidense. Para conseguirlo, el motor de dos tiempos bicilíndrico original Limbach fue reemplazado por el dos tiempos bicilíndrico Fistel Isaacs. El motor Limbach usaba una hélice de 71 cm de propeller engineering and duplicating incorporated, de San Clemente, California. El más nuevo y más potente motor Fistel Isaacs fue equipado con una hélice de 74 cm, que gira en dirección opuesta, de la Sensenitropeller Manufacturing Company de Lancaster, Pennsylvania. Lanzado mediante asistencia de cohete, cuando está embarcado, catapulta, o desde una pista, el Pioneer se recupera con una red, cuando está embarcado, o con un dispositivo de detención, después de volar hasta 5 horas con una carga de 34 kg. Vuela misiones diurnas o nocturnas con un sensoreo, y de cardan, transmitiendo imágenes de videoanalógicas en tiempo real a través de un enlace de datos de línea de visión, LOS, en la banda C. Desde 1991 el Pioneer ha volado misiones de reconocimiento durante los conflictos de la Guerra del Golfo, Somala, 1 Son 2, Bosnia, Kosovo e Irak. En 2005 la armada operaba dos sistemas Pioneer, uno para entrenamiento, y los marines operaban dos más, cada uno con 5 o más aviones. También es operado por Israel y la Fuerza Aérea de la República de Singapur. En 2007 el Pioneer fue retirado de la armada estadounidense y fue reemplazado por el Drone Shadow. Internacionalmente los drones Pioneer quizás se recuerden por su papel en la Guerra del Golfo de 1991, cuando un Pioneer lanzado desde la Corazado Us, Wisconsin, B-64, de la clase Iowa, observó tropas iraquíes en la isla de Zailaka rindiéndose poco después del ataque del Usbisuri a sus tincheras. Cuando la armada ofreció transferir un Pioneer del Instituto Smithsonian, los conservadores del Museo Nacional del Aire y del Espacio solicitaron específicamente el Drone al que las tropas iraquíes se rindieron durante la Guerra del Golfo. En la Guerra del Golfo de 1991 el ejército estadounidense operó una sección Drone desde Fort Huachuca, Arizona. La sección Drone realizó misiones de vuelo de vigilancia, y adquisición de blancos desde King Khalid Military City, y más tarde la unidad se movió al norte, en la Operación Sandhawk, donde los zapadores del ejército estadounidense construyeron una pista metálica para lanzar y recuperar el avión. Las características principales son las siguientes. La longitud es de 4,3 metros. La envergadura es de 5,12 metros. La altura es de 1 metro. El perfil Alar Snack a 44.157. El peso cargado es de 205 kilos. La planta motriz es un motorboxer de dos tiempos, y dos cilindros refrigerado por aire ZF-Sax. La potencia es de 19 kW, 26 HP, 26 caballos, o un motor rotatorio o el AR-741 de 28,3 kW, 38 HP. La capacidad de combustible es de entre 44 a 47 litros. El alcance operativo es de 185 kilómetros. El techo de vuelo es de 4.600 metros. La aviónica consiste en un sensor Dual 12 DS, POP 200, POP 300.